Para los que sienten solos Para los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas que corren ya sin vida Cambian ya tus sueños nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio De lluvia, de sol Tiempo de ser de amor Tiempo Tiempo de lucha Tiempo de gran confusión Tiempo de ser de amor Tiempo ¡Fuera, Pablo! ¿Querés llamar a Roto? Así grabó la segunda parte, llámalo Pablo, no te zarpes No me estoy zarpando para nada ¿Qué haces? ¿Qué no me das que vas a arrugar ahora, no? ¡Iliota! ¡Iliota! ¡Tantos huevos que tenés para mandar a frente a ti! ¡Si ahora vas a arrugar! ¡Tú, pido, soltáme, idiota! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije que fue toda una confusión! Yo también, yo ahora estoy confundido Porque pensé que eras una chica respetable Y veo que no, eso se van a todas las demás ¿Eh? Tomá Dejá de temblar Ya te puedo decir Antes de decirme, ¿por qué me jodés todo el tiempo? ¡Vos! ¡Vos me jodés a mí! Toda, toda la vida de que me conociste ¡Que me jodés, Pablo! No, no, ¿sabés qué? Hagamos una cosa Hacé de cuenta de que no existo Y yo voy a hacer lo mismo con vos No nos hablamos más, ¿está bien? ¿Y con la banda cómo hacemos? ¿Con la banda? Bueno Nos hablamos lo estrictamente posible Total, la música para mí es todo Así que me la voy a aguantar No es solo eso ¿Y con el centro de estudiantes? ¿Lo vamos a hacer por señas? No, centro de estudiantes Quédate luego, yo me abro ¿De verdad serías capaz de No renunciar a la presidencia? Maísa, a ver si entendés Con tal que no barte la cara Soy capaz de hacer cualquier cosa Así que tómatela No, deja Deja La que renuncia soy yo ¿Puedo hablar un minuto con usted? Sí, ¿qué quiere, Linares? ¿Vio que yo le dije que Marcos tenía problema de salud? Sí, asma Sí Bueno, él se recuperó y puede integrar el equipo de rugby ¿Lo puede poner? ¿Por qué se preocupa tanto por él? Porque lo quiero Igual es algo que creo que usted no va a entender nunca Lo que yo sí entiendo es que la gente como usted Y como... Y como toda la gente que viene a la calle No sabe querer Porque no tuvo modelos Así que le digo que vuelque sus energías en usted En superarse En tratar de ser alguien Y deja de perder el tiempo en causas perdidas Marcos no es una causa perdida Y para creer no hacen falta modelos Hace falta abrir el corazón Marcos está jugando con usted Él no la quiere ¿Cómo sabe eso? Porque hay cosas que en la vida no se mezclan La ley del más fuerte en los orfanatos es la única que rige O ya se olvidó de sus tiempos del pozo Pozo Sí, ¿acaso no había un lugar de castigo en su orfanato? Sí La cueva ¿Pero usted cómo sabe eso? Lo sé, ahí basta Y en cuanto a Marcos Aguilar Está buenísima esta canción, chicos Sí, sí, ya me canto Pero igual Pablo para mí tendría que cantar una octava más abajo, ¿o no? ¿Puede ser? No sé, a mí me gusta cómo está Suena bien Ojo, está bien probar el tema de distintas maneras Sí Bueno, bueno, por ahí lo hago una octava más abajo, no sé Es lo que acabo de decir yo Bueno, bueno, paren, chicos Igual antes de que acotemos todos Yo creo que tenemos que hablar con Rocco para que nos preste el tema, ¿no? Ay, por favor Si tenemos que convencerlo, este tema es muy lindo Tenemos que cantar Yo le dije a Vico que lo convence, pero me parece que no pudo Sí Primero, creo que hay que decidir algo antes de estar buscando canciones ¿Qué? Si vamos a seguir tocando así, clandestinamente O si vamos a blanquear todo de una vez A riesgo de que, bueno, nos echen del colegio No, 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 mi papá me mata, no Por mí está todo bien, yo voy de frente y listo No, yo creo que hay que pensarlo bien porque es una decisión difícil Bueno, por eso les digo Piénsenlo, consúltenlo con la almohada Y la próxima vez que nos juntemos, decidimos Dale Ok, ok Uy, ¿puedo jugar? Salí, Harry, ¿quién te llamó? Para, para, no seas así, si la podés sacar, que juegues Vale Vale Bole 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 No Bole 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 ¿Qué se formó? Elite Guay Más fuerte Elite Guay Tres veces Elite ¿Podés venir un segundo, por favor? No Pero hay alguien que te quiere ver, en serio Deja que no, Laura Dolores, ¿podés venir, por favor? Mamá Sol Me tendré que ese pincholo de la campaña Pero no te preocupes, porque seguro que va a salir algo mejor Y si las chicas te dejaron de lado, es porque no te saben valorar Pero yo estoy con vos Seguí haciéndolo, ¿eh? Muy bien, Vico, seguí vos Ay, perdón, ¿me estamos leyendo la carta de un admirador? Error No es de un admirador Es de uno de mis cientos de admiradores Tupi Oye, Ana Hablemos, hija Tu hermana dice que estás mal Sí, sí, pero ustedes yo nací mal Mira, ¿no empecéis con esas pavadas? ¿Podemos hablar seriamente? Ok Hablemos Ahora decime ¿Por qué si vos y tu marido tuvieron dos hijas Decidieron mandar a una a vivir a 400 kilómetros de distancia Para que la crie otra persona? Eso ya te lo expliqué Nosotros trabajábamos mucho Vos eras muy rebelde Necesitabas a alguien que te controle todo el tiempo Fue por tu bien No, no fue por mi bien Fue por tu bien Acá la que existió siempre, pero usted fue Laura ¿Por qué no hacemos como siempre? Papá, vos y la Santita de Laura Dan cuenta que no existo ¿Te parece bien? Mamá, ¿no vas a frenarla? ¿Vas a dejar que se vaya así? ¿Y qué querés que haga? Tu hermana es ingobernable Yo no puedo hacer nada Pero vos sos la madre Tenés que ponerle los puntos en algún momento Mira Encima de que vengo de trabajar 12 horas como una burra Vos me vas a cuestionar a mí Cómo manejo yo a mi hija No, perdóname yo Decía nomás No, está bien, menos mal Porque lo único que me falta Es empezar a tener problemas con vos también Plaza está raro Esconde algo Chocolate para noticias, Luján Esta vez es diferente, no sé En la forma en que me habló Me dio la sensación que el de chico Había estado en un reformatorio En un orfanato ¿Te importa si salió un orfanato? A mí sí me importa Porque tal vez me trata mal Porque le hago acordar al pasado, ¿entendés? Estás hablando huevadas Me voy a poner pijama mejor No son huevadas Pero está bien Desconectame tú Mirá, vení Ay, pero ¿qué le pasa? Aparece después de mil años Y te dice que te anotes en un concurso de cuentos ¿Qué le pasa? Odio escribir Aparte no sé Mirá, mirá Que te anotes en el taller de mi vieja Pero este tipo está loco Se piensa que porque me paga el colegio Me tengo que escribir en todos los talleres de acá No ¿Y qué vas a hacer? No sé ¿Pero me podés explicar cómo hace este tipo Para saber todo lo que pasa en este colegio? No sé La verdad que yo no sé A quién se le ocurrió esto del baño compartido Pero ¿sabés cómo lo quiero? Las chicas recién bañaditas, perfumadas Pablo Pablo, seguís mal por el video que hizo Maritza Dale Basta, basta Me fui a cortarla con Maritza No existe más para mí, basta No existe más Permiso, permiso No existe más, quiere decir que existió ¿No? Y por eso no te la quisiste curtir de una Uy, bueno Sí, puede ser Puede ser No, es Es Porque una mina que se te regala Se te entrega tan bruscamente Y no le das bola Son dos cosas Una es porque estás muy metido con otra Y si no ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Sabés lo que me pasó? ¿Sabés lo que pasa? Que yo soy un boludo Porque pienso que Maritza es diferente Es diferente a todas las turras Pero no, es igual No, sos boludo Pero no por eso Vos la tenés que agarrar La tenés que comer Ahí, de una y ya está Y te olvidás de ella Ya está Exactamente Me olvido No se habla más En este cuarto de Maritza Está bien, basta Está bien Tenés que ensayar con la banda No, la banda es otra cosa La banda es otra cosa Además ya tomé una decisión Ah, vas a empezar Voy a dejar la banda Otra vez con lo mismo No, no, no No es eso Voy a blanquear todo con mi viejo ¿Sabés qué? En el testamento Poné que el departamento Va a ser parado ¿Por qué no te deja de joder? Estoy hablando en serio Yo también estoy hablando en serio Cuando le digas eso Tu viejo te va a matar Bueno, que me mate ¿Cuál es el problema? Estoy podrido Estoy podrido de mi vieja De Maritza De mi viejo A mí lo único Me importa es la banda Así que basta Te van a cortar los víveres Para siempre ¿Cuál es el problema? Vos no tenés un mango Igual sobrevivís o no ¿Por qué yo no puedo? Pablo, me parece Que te estás equivocando mucho Escuchame una cosa Te estás matando en vida Café, matarme en vida Es no hacer lo que quiero No, le van a cortarla No quiero que estemos peleados Soy la única persona Con la que puedo hablar Por favor ¿Tienes tantas ganas de hablar? Hablá, dale, decime No, la aflojada No podés ser tan cabeza dura Te voy a tener que obligar Sí, mirá ¿Vas a hacerle a vida? ¿Vas a hacerle a vida? Ah, ¿sí? Entonces, amigos Bueno, amigos Pero bajo amenaza Que conste en acta Bueno, listo Bueno, todo muy lindo Muy sentimental Pero yo tengo que seguir ordenando Porque acá si no ordeno yo No ordena nadie Bueno, yo te ayudo Bueno Escuchame un segundito Vos que ves entrar a todo el mundo acá Viste que Te sabés todos los chismes ¿Conocés a Sol Rivarola, no? Sí, una rubia Sí Mira, Ana Te voy a confesar algo Esa chica me tiene muerto Estoy enamoradísimo Y vos me tenés que conseguir los datos Viste, sus gustos La comida que le gusta Bueno, está bien, está bien Yo te cuento todo Pero ahora Termina vos Estoy re nerviosa con la clase de mañana No No te tenés que poner nerviosa Porque si vos te ponés nerviosa Caballo se da cuenta Y se pone todo En serio Entonces yo soné Porque la verdad Que ni siquiera sé subirme un caballo Y cuando pide un banquito Se va a dar cuenta Un banquito Porque no me sé subir un caballo No sé Sí, vos seguís riéndote Total, cuando te bajes todo No te van a quedar más ganas de reírte Porque vas a quedar más pedagas ¡Calla! ¿Qué te pasa? Que no te rías con mi novio, nena Mirá, tomá Ahí lo tenés No me lo iba conmigo Gente, tonta Ay, no la soporto No la soporto ¿Sos una desubicada? Yo Yo soy desubicada ¿Pero qué pretendés vos? Que me quede encerrado en mi casa Que no me relacione con otra gente ¿Qué pretendés? Relacionate con otra gente Pero no con Fernanda Es una tonta, Marcos Además Tengo miedo Que la prefiera más a ella que a mí Amor Amor Yo te prefiero a vos ¿Eh? Yo también te prefiero a vos Y como te quiero tanto Hablé con Blas ¿Y qué hablaste con Blas? Le aclaré Que vos ya te habías recuperado Y que podías entrar al equipo de Arracos Ajá O sea que otra vez Te metiste en mi vida Y te seguís metiendo en mi vida Sí Pero esta vez me metí bien Porque no metí la pata Me dijo que mañana Mientras que los chicos entrenaban Vos tenías una prueba de resistencia Así que preparate bien Ah Eh Mañana Sí, mañana Que no puedo mañana ¿Por qué no podés mañana? Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de seguir el amor Tiempo Mañana no puedo porque... Porque... ¿Qué tal? Voy a ir a visitar a mi mamá Esto me pone feliz Me pone muy feliz Y sabes qué Ir a visitar a tu mamá Es mucho más importante Que cualquier entrenamiento Y que cualquier prueba de resistencia Chicos Eh... Les quiero decir que... Ya no soy más copresidente del centro de estudiantes ¿Qué? Marisa No puede ser eso No, ya está No, ya está A vos algo Te tuvo que haber pasado Sí, se me echaron los pomelos Chicas, va No, pero Marisa Te tenés que calmar No se hace así Chicos Buen día ¿Te sentís mal, Marisa? Sí, tengo ganas de vomitar ¿Que te cayó algo pesado entonces? Sí Este colegio Y todos los que están adentro Bueno, bueno Chicos Chicos Por favor Silencio 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 Por favor Hoy vamos a hacer un trabajo especial en parejas Se van a juntar con el que más quieran O con el que más odien ¿Quedó claro? Ok Así que ya pueden empezar a elegir la pareja Vamos Bueno Bueno, ya está De vos ser la persona que más odiás Te va a salir fácil el trabajo No, gracias, paso ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos juntos? Bueno, está bien Yo no me hago Mi mejor enemigo Vení Eh, pelos locos Vení Te pegaría tantas piñas Que le va a salir bárbaro el trabajo Te digo la verdad Oye, te irán Y le va a salir copado No, 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 sí Ey ¿Podemos empezar? Pero no te enojaste Pero voy a hacer con Vico, ¿sí? No, no, no me enojo Bueno, ¿me dejas salir? Bueno, ¿ya tenés toda la pasada? Sí No, yo con vos no lo hago ni loca ¿Por qué? No va a salir yo lindo Yo te quiero Vos me odiás Bueno, chicos Chicos, ya están todas las parejas formadas No, pareja no Estamos juntos Mi pareja no Perdón Bueno, está bien Vamos a decir la consigna de hoy ¿De acuerdo? La consigna es Plasmar al otro En una hoja No como un dibujo concreto y realista Sino con lo que ese sentimiento les provoca ¿Y dibujamos un jarrón como siempre? Sí, es re difícil imaginarse tantas cosas en tan poco tiempo Por favor, chicos Empiecen a trabajar Vamos, empiecen a trabajar Mira ¿Qué tal? Permiso ¿Cómo te va? Ah, no, por Dios Bueno, bueno Chicos 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 Por favor Por favor Claro Veo que te Veo que te quieren mucho Estoy un poco enterado Mi nombre es María Jesús Ah, María Jesús Vito a las clases de natación Ya me parecía No te iban a lavar tanto si fueras la profesora de química, ¿no? No, no, no me interrumpí para nada Pero me quedé súper enganchada con las actividades que das Son increíbles Qué bueno En serio Gracias Aparte me parece maravilloso Súper válido Que le sabes Ojo con lo que haces de mí, ¿eh? No me molesta que estoy trabajando, mira Aparte me parece maravilloso No me molesta que estoy trabajando, mira One guess And boom You're the only one to me So please tell me Why Don't you come around no more Cause right now I'm crying Outside the door Up to candlestick Just takes a little bit of this A little bit of that Shout it with the gifts Now we're up to that A little bit of love A little bit of love Everyone's got to make a living L.O.S. L.O.S. J.O.S. We off the block this year Went from a low to a lot this year Everybody mad at the rocks that I wear I know where I'm going And I know where I'm from You had locks in the air Yeah, we at the airport out D-block from the block Where everybody air forced out With a new white T, you fresh Nothing phony with us Make the money, get the man To turn your own with I'm gonna be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Jenny from the block Used to have a little Now I have a lot No matter where I go I know where I came from I'm gonna be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Jenny from the block Used to have a little Now I have a lot No matter where I go Shut up Shut up Don't wanna hear your voice Shut up I'm scared to roll the noise Cause there's nothing you can say For me, it's a damn discipline Shut up Blah, 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 blah That's what it sounds like you said to me You nagging, you bragging, I gagged There's so much beauty in what we have You must have better things that you can do Or does your lover all around me do Would you want what I need? Oh, please I think you'll get all here in your self-speed Round and round and the conversation Always ends where it begins Round and round and I need a vacation I got a headache from you Shut up Don't wanna hear Dale, Abu, por favor Me anima a buscar, no quiero estar más en este colegio Me quiero volver a vivir con vos Bueno, está bien Te prometo que no voy a nadar más tan lejos en pleno invierno Tampoco hay que hacer tiburones Abu, ya no soy buena nena Te juro que me voy a portar bien, por favor Decíle a mamá que querés que me vuelva a vivir con vos Dale Bueno, te dejo Chau La profe me mandó a buscarte ¿Con quién hablabas? Con mi prima Nora, que cumpleaños Bueno, vamos que si no nos va a matar No, no te puedo decir para Sonia No, sorry Andy, estoy muy apurada Pero tengo un montón de proyectos Tengo que hablarlo con vos Soy tu representante, no te puedo decir Bueno Andy, hagamos una cosa Cierra lo que tengas que cerrar y después hablamos Pero es que no puedo llegar tarde al taller Sonia, para un poquito Para, para, para ¿Cuándo? ¿Cuándo me vas a dar? Un minuto Ay, bueno, mi vida No te pongas así Hagamos una cosa Veme a buscar al colegio cuando termine Bueno, dale ¿Y ahora qué? Ay, encima es culochi, ¿no? Aténdelo Yo me llevo a este Aténdelo vos Porque no quiero que me arruine el día Pero para un poquito ¿Te estás llamando a vos? ¿Quiere hablar con vos? No, decile que no quiero hablar con él Chao, corazón Cualquier cosa me llamas a mi otro celular Adiós Ya se lo dejó un minutito Muy bueno, che Muy bueno ¿Y esto? Es lo que siento por todos en este colegio ¿Qué te pasa? Primero renuncias a la presidencia Ahora haces este dibujo No rompas, Luján A mí no es el dibujo realmente no me parece raro Pero sí, me asombra eso que no quiero... ¡No basta! No quiero compartir el centro con Pablo, punto Ay, tanto hablar y al final, puro pico, ¿eh? Dejálas a estas minas, ¿qué te importa? Decime vos te acordaste que salimos los cuatro, ¿no? Sí Sí, pero ¿dónde vamos? ¿Por qué no sé qué ponerme? No sé, Alex me dijo que era una sorpresa, así que vamos a tener que ver qué onda Pero no sé... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Están decidiendo dónde vamos hoy? No, ya está decidido, pero no sabemos dónde, porque lo decidió Alex ¿Puedo... ayudar? ¡Gracias, señora Chamel! ¡Muchas gracias! ¿Estamos todas? Sí, sí, estamos todas para empezar Veo que Marisita todavía no conoce los horarios Y Pilar tampoco Pero bueno, no importa, empecemos igual Ven acá, Lugi No, no, desde acá veo bien, en serio No, 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 no A mí me gusta que en mi taller haya participantes activas ¡Listos! 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 ¡Qué bueno! ¿Lo que hacen? Estas acá no tienen ni esta por hacer modelo No te preocupes, niña, que no van a novedar nada ¡Ay, qué lindo que llegaron! ¡Listos! ¡Muy bien! Bueno, antes de empezar, quiero que le demos la bienvenida a nuestras dos compañeras nuevas ¡Pilar y... ¡Belén, Belén! ¡Luis! ¡Belén! Bueno, hoy vamos a tratar un tema fundamental para la vida de una modelo y de cualquier mujer ¿Qué? ¿Qué tema? ¿El cuál? ¡El cabello! ¡Ay! Sonia, tengo un montón de preguntas que hacerte sobre mi cabello Y bueno, ya vamos a hablar de eso, pero primero quiero pasar otra vez lista porque me encanta esto de ser profesora Bueno, eh, Pilar ¡Acá presente! ¡Belén! ¡Presente! ¡Y Abrega Fernanda también! Sí que hoy no pudo venir porque tiene su primer clase de salto con Marcos, pero Claro No, 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 me parece que te estás equivocando No, 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 vos te estás equivocando, nos acabamos de ver en la puerta juntos yéndose en remis Sonia, ¿me puedo oír eso urgente? ¿En serio? Sí, claro que sí, no importa, ya igual te puse presente Tranquila Qué lindo, ¿no? Esto de fugarse Eh... Bueno ¿En serio soy tan tarado? ¿Te miraste al espejo? Y vos no sos menos tarada que yo, ¿no? ¿Por qué? A ver Y ser presidente del centro de estudiantes, si renuncié a la semana no habla así, quedamos muy bien de vos ¿Te puedo pedir un favor, Diego? Sí, Diego ¿Por qué no te vas? Porque tengo mucha bronca y tengo ganas de descargármela Bueno, ¿y qué idea tenés? Pegar una piña a alguien no me vendría nada mal Bueno, dámela y después podemos hablar de cuando vamos a empezar a madurar Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo 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 de ser el amor Tiempoaktqui Tiempo de ser el amor Tiempo de ser el amor E augun Echamendi, por favor. Lo noto preocupado, Echamendi. ¿Algún problema? Bueno, sí. Me crucé con la profesora Hilda. No sé, no me gustó cómo la vi. Está distinta. ¿Usted la vio cómo está vestida? Un bochorno para mí. Sí, sí, para mí, muy desubicada. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Y entonces por qué no hace algo de uno? ¿Y qué podría hacer? Yo no le puedo decir a los empleados de qué forma tiene que vestirse para venir a... Bueno, si no puede hacer eso, tampoco puede dirigir un colegio. Tiene razón. Tiene razón. No, no, no se preocupe, yo me voy a acercar. No, no, no. ¿Quiere visitar el taller a ver cómo marcha? Sí, vamos. Lo acompaña. Vamos a trabajar para la bandera del Elite Way. Quiero que sean perros de presa, salvajes y sin piedad. Eh, par, es un juego, nada más. Bueno, si quieren jugar, se van a jugar con esas mantequitas de allá. Conmigo se van a preparar para una guerra a muerte. Quiero que salgan a matar al enemigo. Ah, ok. Pero yo prefiero jugar al fútbol. No me gusta el rugby. ¿Quieren jugar eso? No lo entienden. No sé jugar. Quiero jugar al fútbol que también necesitan los intercolegiales. No, a mí me gusta el rugby, pero para jugar así prefiero el fútbol. Yo prefiero el rugby. Yo también. ¿Seguimos? Sigan ustedes. Sí, no, para salir a matar. ¿Qué son, maricones? Dejále de dar, me vaya a la joda atracada. Ustedes no están en condiciones de elegir. Acá lo que elijan son los que pagan. Yo elijo rugby. Yo también. Ahí está. Perfecto. ¿Empezamos? Dale. Bustamante, escurra, atacan y los becados defienden. ¿Está bien? Se cambian las camisetas. Quiero que se odien. Que salte sangre en cada choque. ¿Está bien? ¿Empezamos? ¿Empezamos? Suciente la pelota, señor. Suciente la pelota. ¡No, no, no! 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 ¡El grandote! ¡El grandote ese fue el que me cerró! ¿Viste? Casi me rompe las piezas de moverlas. Tengo 10 años de rugby. Y nunca vi un equipo peor que el de ustedes. Son pésimos. Si sos todo, me dan lástima, Bustamante. Bueno, entonces sigamos. ¿Sigamos? ¿Pero qué tiene? ¿Es un pente psicótico? Me quieren bañar, me quiero a mi cuerpo, no doy más. En deportes de equipo, sus actitudes rebeldes no van. A ustedes dos le voy a cambiar los estudios. No, dejá, gracias. No me cambien nada. A ustedes dos lo voy a ubicar en su lugar y mañana por la mañana en sala de profesores. ¿Para qué? Voy a empezar un programa especial para los pecados rebeldes. El volumen para aquel grupito que está allá, que está hablando, es un factor fundamental para el cabello. Sonia, Sonia, mi pelo es horrible. ¿Qué puedo hacer? Ay, si te rapás la cabeza, Piri, te va a quedar... Ay, si te callas, mira lo que te quiero, nena. Sonia, en serio, ¿qué puedo hacer? No, mamita, mira lo que hago yo para tener volumen en el cabello. El cabello, hay que batirlo. Ay, pero eso es antiguo, Sonia. No, no, hacen así con la cabeza. Aquí se imparte el taller de la señora Rey. Y batir, y batir muy bien las claras de huevo. Ay, Sonia, me duele mucho el brazo. Estoy muy batiendo. Claro, de batir, pero hay que batir si las claras de huevo se baten así. Sí, despertate. Continúen, continúen. Es que solo vinimos a echar un vistazo, nada más. Bueno, entonces se puede retirar, a menos que si quieran integrar al taller. Ah, no, 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 de ninguna manera. Ya, hasta luego. Bueno, chau. Ay, los chanchos no se dieron cuenta, zafamos. Sí, esta vez zafamos, pero no sé cuánto tiempo más vamos a poder mantener esta mentira. Yo creo que el taller se va a acabar. No, Sonia. Sí, batirá. Ya sé, ya sé. Ya sé, tengo una manera de que nadie se entere. ¿Cuándo? Bueno, le tenemos que decir a todos que esto es un taller de femeninas, ¿sí? ¿Lo juran? ¡No, no, no! ¡Yo lo juro! ¡No! 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 Bueno, gracias, chicas. La verdad que son todas unas queñas totales. Pili, ¿no te vas a meter en problemas con tu papi? No. No, ni ahí. Chicas, yo no me voy a perder desde ayer por nada del mundo. Bueno, dale, ¿cómo ven el pelo? ¡Viva! 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 No te olvides. Hablarle y contratar naturalidad. No se preocupe. El otro día estuvo con ella y me tiró la mejor onda, así que todo bien. Por eso es que me animo a dejarte sola con ella. Suerte y cualquier cosa me llaman, ¿sí? No se preocupe. Hola. Hola, Silvia. No. No se ponga si soy Luján. La novia Marcos, ¿se acuerda? Eh... Marcos no pudo venir todavía. Va a llegar en un rato. Yo vine antes porque no tenía nada para hacer. ¿Qué le parece si le esperamos juntas? Bueno, Feli, te quería dar las gracias por la notita que me dejaste. Las cosas que salen del corazón no tenés que agradecerlas. Además, yo estoy segura de que si no es esta campaña va a ser la próxima, la otra y que va a ser mucho mejor. Ojalá, ojalá empiece a trabajar pronto. Si no, se me va a pasar la edad. ¡Ay, qué exagerazo! No, en serio, no te rías porque, mira, en esta profesión a los 20 años ya sos vieja, te tenés que retirar. Sí, a vos nunca se te va a pasar la edad. Eso es buenísimo. Hay que ser ciego para no verte. Bueno, espera. ¿Qué te parece si aprovechamos la tarde libre y salimos, nos ponemos lindos? No, suena bien, pero tengo planes. Ah, con Alex. ¡Feli! ¡Feli! ¿No sabés si Manuel volvió al entrenamiento? Cuidado. No, pero debe estar por allá de las horas y más. Uy, es que... Es que no creo que se nos haga tarde, por eso. No se preocupe, por eso debe estar por allá. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Hola, Alex. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Vamos, Feli? No, estamos esperando a Manuel. Ah, bueno. Y además, antes de ir, quería saber cuál es la sorpresa que nos tenés preparada. Bueno, Álvaro, ¿enaburaron un boliche que se llama Cool Station? Sí. Está excelente. Yo escuché hablar de ahí, pero es muy caro. Mirá. Me parece que Manuel no va a querer irme. Ay, Sori, mirá. Puede ser un poquito más caro, pero tío, la verdad, si no vas a Cool Station, no existís. Eso. Un segundito, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos, tenemos que ir. ¿Y Manuel? ¿Y Manuel? No sé, yo lo convenzo. Listo. Vamos. No, bájame, 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 ya aprendí, ya aprendí, sí, sí, ya aprendí. Es bueno, no sé. Dale, dale, me bajás, me bajás, dale, dale. Gracias. ¿Por qué? Porque el sillón estaba flojo. ¿Qué sillón? Este, sillón. Ah, la montura. Sí, y es re peligroso. ¿Qué es lo peligroso? El caballo. No, ¿es bueno el caballo? ¿Es bueno? Sí. ¿Como vos? Ahora entiendo por qué Luján está en guardabosque. Eh, ¿sí? Eh, ¿sí? Sí, porque sos muy dulce, porque sos diferente a todos. ¿Dónde estuviste todos estos años? Eh, eh, ¿por qué no seguimos, eh? Sí. Sí. Te subo, vení, vas a pasar. Vamos. No hay nadie. ¿Qué parte lo entendiste? No hay nadie. No hay nadie. No, no está. No sé, no está. No sé, no está. ¿No sabe dónde puede encontrarla? No. No hace un montón que no la vea. Bueno, me haces un favor. Cuando la ves, por favor, decíle que me busque que está pasando algo con la hermana. ¿Qué está pasando? No importa. Vos decíle que eso y que es urgente. Bueno, ¿vamos pidiendo algo más? Mmm. No, basta de calorías. Eso todavía no te lo único a lo mío. Si la dejás, me la como. Mentira. Me pido. Perfecto. Este, yo tengo otro plan para hacer después de acá. Así que... A ver. No sé. Yo ya vengo, voy al baño. Ok. ¿No es divino? Sí. Lástima la ropa. Sí. Sabía que te iba a encantar, mía. Gracias. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué mirás? No, nada. No... No, no estoy acostumbrado a venir a estos lugares. No, pero hay que acostumbrarse. A mí me encanta venir. Porque, bueno, el sol dice que si no venís acá estás re agua. No la nombres a esa rubia tenía, ¿ok? Bueno, sorry, mía. ¿Cuánto? ¿Pero qué? O sea, si pagamos esto no podemos llevar las mesas y las sillas, ¿no? ¡Es una fortuna! Bueno... Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ese del amor. Tiempo. No, no. Para los que dudan y no eligen nada. Los que tienen miedo y puertas cerradas. Para los ausentes, los sobrevivientes. ¿A quién se le ocurrió venir acá? ¿Qué te cobran el café como si fuera petróleo? ¿Qué tomaste? Un helado de oro. ¿Qué es? Mi amor, no te preocupes, lo que pasa es que el lugar lo vale, ¿entendés? Sí, pero yo no tengo para pagar esto. ¿Vamos yendo? Eh, no pagamos. Entonces, bueno, yo pago acá mi parte y la de Felio, obviamente, ¿no? ¿Vamos yendo? Dale. Esperamos afuera. No tarden, por favor. Bueno, mi amor, mi amor, no te preocupes, ¿sí? Está todo bien, ya pasó, mi amor, no te preocupes. No, no, no pasó. ¿Qué, qué? ¿Cómo quieres que esté? Si no puedo ni pagar mi café. Bueno, yo invito, no te preocupes, yo invito. ¿Qué? ¿Qué? Qué fantástico. En serio, qué buena idea tuviste. Podrías exponernos en la cartelera. ¿Y a vos te parece que así me van a aumentar el sueldo? Buena, buena. No, no, no se interrumpa, sigan ustedes en lo suyo, como si yo no existiera. Se nota, se nota bastante que tenés experiencia con los adolescentes. No, no, no estás muy bien. No te querías. ¿Vos sabés qué? En realidad, yo la mitad de mi vida me la pasé viajando, no dando clases. En serio, no me mueves, contame todo eso. Ah, bueno, ya que nos montamos en el tren de las confidencias. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Eres casado? ¿Tienes familia? No, nunca estuve casado, pero tengo una hija de la misma edad de la tuya. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Sí. ¿Por qué no vamos a poner los dibujos a la cartelera? Dale, vamos, vamos. Mira, Octavio, si tu hija tiene esa cara igual a la tuya, le voy a aconsejar un buen cirujano plástico para que se opere cuando sea mayor de edad. Ay, ¿por qué me haces esto? Me haces un puto horrible porque si era Octavio y me cago, duraba así, revisándole la billetera que le iba a decir para zafar. ¿Pero cómo le vas a revisar la billetera? Guardá eso ya mismo, por favor. No, como no se la voy a revisar, me acaba de decir que tiene una hija y no tiene una foto de ella acá. ¿No te parece raro? Es raro. ¿Cómo no va a tener una foto de la hija en la billetera? No sé, no sé qué sé yo, no sé. Guardá eso, guardálo ya. Y si terminaste, vamos a casa porque necesito hablar con vos. Ay, no. No me importa para nada lo que te dijo culoche. No, 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 para, porque no hablé con culoche, porque me pasaste el teléfono y cortó. Ah, bueno, menos mal. ¿Vamos? No, no, porque es que todavía no pude ver a mi Marisita, así que prefiero quedarme acá. Ajá, ¿es por Marisa o por el profe? Andy, ¿pero qué clase de planteo es ese? Porque no entiendo por qué es tan así obsesionada por el profesor. Está claro que tiene cariño por Marisa porque le hace recordar a la hija, está claro. Bueno, sí, puede ser. Igual prefiero quedarme así, los vigilo un poquito más. Ay, Sonia, te pido, por favor, un favor nada más. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Me vas a dar cinco minutos. Necesito hablar con vos. Bueno, está bien, hablemos ahora que estamos solos. ¿Qué pasa? Eh, bueno, es algo que me pidió Marisa. ¿Qué te pidió Marisa? Ajá, que te consiguiera un novio. Sí, ojo, conseguí uno que está muerto, pero muerto con vos arreglé una cena para esta noche. No, pero, 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 si esas son babadas de mi Marisita, tú te lo tomás en serio. Sí, sí, muy en serio por lo que tomé. No, ni loca pienso ir a esa cita, así que me vas cancelando ya mismo. Hola, Ana. Hola, buenas, ¿qué te sirvo? No, nada, no la viste, Laura. Laura, no, Laura no la veo desde anoche. Y otra preguntita, ¿no sabés qué es lo que le pasa a Lola, a la hermana? A Lola, no, no sé, ¿por qué tendré que saber que me estás acusando de chusma? No, 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 lo que pasa es que, bueno, vos estás acá todo el tiempo, acá se habla de todo y, bueno, sí, la verdad que acá me entero de todo. Bueno, vení que te cuento, anoche, tú acá, Lola, discutiendo muy, pero muy fuerte con la mamá. Y por lo que me pareció, tiene un rollo muy, muy fuerte con la hermana. Es tan esperaba, la pendeja, no sé, es como gritaba y a la hermana no la puede ni ver, la ola. Sí, con la mamá. Gracias. Vení, por favor. No me buchones. No, Maritza Pia Espíritu no es buchona, quédate tranquila. Bueno, gracias. Hijo, te estaba esperando. Sí, te llamé porque te tengo que contar. No, 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 no me digas nada, no me digas nada, ya Dunof me contó que estás en el intercolegial del colegio de rugby, así que les voy a mandar prensa para el colegio, me parece fantástico. Bueno, está bien, gracias. En realidad era otro temita que te tenía que contar. ¿Cómo otro temita? Sí. Eh, yo, eh, bueno, quiero volver a tocar en la banda. Otra vez con ese tema, Pablo. Olvídate absolutamente de esto. Estás demasiado grande, estás en una cosa mucho más importante para estar perdiendo tiempo con esas pavadas. Pará, pará, pero no son pavadas. ¿Por qué? Para mí no son todo. Pablo, yo soy tu padre y sé perfectamente lo que te conviene o lo que no te conviene. Así que, concentrate en seguir tratando de ser un líder. Papá, papá, ¿pero por qué? Por mí no puedo. Pablo, voy a hacerle cuenta que no me dijiste nada, así que ya está. Me olvidé. Listo. No hemos hablado nunca jamás. ¿Buenas? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue mi entrenamiento? Bien. Pablo, decilo con más entusiasmo. Cuando los medios se enteren de que mi hijo compita en lintercolegial, esto se va a llenar de periodistas. Lola, ¿la viste, Laura? No, gracias a Dios, el Espíritu Santo hace un rato y me la veo ya. Es insoportable, ¿no? ¿Vos no erás la amiga de la... Amiga, amiga, lo que se dice amiga, no. En realidad me llevo bien porque estamos en el mismo cuarto, pero si no, no le daría bola. ¿En serio, Marcia? Sí. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. No te embola que quieras ser siempre la mejor en todo. ¿Viste? En casa siempre es igual, así todo reviene y después me deja pagando a mí. ¿En serio? Sí, y por eso le corté el rostro a una porque para mí Laura está muerta, enterrada y sepultada. ¿Hacés bien? Sí. Chau. Nos vemos. ¿Qué la veía ya? Ay, te veo la mala intención de huir de mami. No, mamá, ¿qué pasa? Bueno, mamita, viniendo por acá me acabo de enterar que renunciaste al centro de estudiantes. No, qué rápido, qué rápido que te enteraste. ¿Quién te lo dijo? No, eso no importa. Quiero saber por qué lo hiciste. ¿Qué pasó con Pablo ahora? ¿Qué te hizo ese chico ahora? Nada. Nada, nada, no quería estar más, mamá. ¿Y por qué? Porque... porque estoy cansada. ¿De qué? Ah, porque de estudiar no creo. Estoy cansada de mí. Estoy cansada de ser como soy, mamá. ¿Nunca te pasó? Sí, claro que me pasó. Pero en momentos muy negros de mi vida, cuando sentía que todo me iba mal. No, bueno, eso es lo que me está pasando a mí. Quiero hacer un montón de cosas y al final no hago nada y termino metiéndome en quilombo y estoy harta. Dice la bella, no te preocupes. Es típico de la edad. Cortala con eso, siempre con eso. Te estoy hablando en serio. No quiero estar más en la cuerda, Flo. Quiero sentirme segura de algo, de alguien. Hay gente que nació para equilibrista. Así que no remieles de cómo sos. Ya vas a ver las cosas mejor cuando te enamores. No, mamá, no todo pasa por el amor. Enamorate vos si podés y tenés de quién. Yo no porque me cerraste en este colegio de mierda y yo de bosta. Bueno, mamita, pero no te pongas así. No, no, no. Perdón que interrumpa. Me gustaría hablar con vos, Marisa. ¿De qué? Sobre este dibujo que hizo tu hija en mi clase. ¿Qué es esto? Es lo que quiero preguntarle a Marisa. Es un cuadrado negro. Es mi manera de ver la vida. ¿Algún problema? No, yo ninguno. Pero creo que esto merece que lo charlemos. ¿Puede ser? No, de ninguna manera. Porque para eso, mi Ciela Bella tiene a su mami que para que le cuente lo que le pasa. Sí, mamita. Porque para eso estoy yo. Para que me cuente. ¡Ciela! Marcos, más despacio. Está corriendo el caballo. Pero si vamos al paso. ¡No, me va a caer! ¡Ah, mira qué lindo el chiquitito ese! Yo quiero a ese. ¿Me puedo subir a ese? No, ese no es mío. Es suerte que por lo menos a Fernanda no la dejaste sola. ¡Ah, mira qué lindo el chiquitito ese! ¿Qué haces acá, Luján? Estuve en la clínica con tu mamá un rato. Tomé un té porque ella no quiso. Leí algunas revistas porque ella tampoco quiso leer. Pero por si te interesa, me dijo que estaba un poco más tranquila. Yo iba a ir más tarde, después de la clase de quitación de Fernanda. Claro, y nos demoramos porque... Vos callate y no te pregunté nada. ¿Y por qué yo no sabía que vos le estabas dando clases de quitación a ella? ¿Qué? ¿Yo no te había dicho? ¿No? Bueno, perdoname, pensé que te había dicho. ¡Sonia! ¡Suscríbete! ¡Sacala vos! ¿Qué pasa? Bueno, que quiero escuchar la conversación de mi maricita y el profesor ese nuevo Octavio. ¡Ay, Octavio! ¡Qué hermoso que no! ¡Ay, no! A mí me parece que tiene cara de degenerado. ¡Degenerado! ¡Ay, Sonia! ¿Qué decís? Ni bien entró. ¿Lo vi? Me encantó. Por eso fui a tu curso, para aprender a ser más linda, a ver si me lo puedo enganchar. Ay, bueno, échate una puradita, mi amor, porque me parece que te lo va a quitar María Jesús. ¿Por qué decís eso? Bueno, porque esta mañana la vi así como muy engatita con él. Y yo en esa cosa, así que no me equivoco. No, no, no. Si me pasa una cosa así, me muero. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ganarle de mano a la conquita esa. ¡Ya sé! Puedes entrar ahí con cualquier excusa. Así me rescatás a mi maricita y te quedas con Octavio. Dale. No, 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 no. ¿Te parece? No va a hacer una cosa así. Sí, porque el que pega primero, pega dos veces. Además, ya va a ser la hora de salida. A lo mejor te lleva a tu casa y todo. No, no, no. No puedo hacer una cosa así. No, no estoy lista para encararlo. ¿Qué te digo? No, lo único que tienes que hacer es sacar a la diva que tienes adentro. ¡Adiós! Aquí no está ni Octavio ni tu hija. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y? ¿Te gusta? Decime si te gusta o no, Marisa. Sí, sí, me gusta. Está recopado. Sí, está buenísimo. Sí. Bueno, si de verdad te animás, yo te voy a mostrar el verdadero cuadrado negro de la humanidad. ¿Y dónde es eso? Vos subí que yo te llevo. Dale, subí, subí. Marisa, tenemos que hablar. No, ahora no puedo. Vamos. ¿Por qué tenés esa cara si la pasamos bárbara en la salida? Porque sí, porque yo lo conozco, Manuel. Estoy segura que a él no le gustó nada pagar. Bueno, pero tenés que... Ahí está. Vení, manos, vení. Vení, papá, sentate acá. Yo me voy, ¿eh? Los dejo a los tórteros. Chau. Sí. Manu, ¿estás enojado conmigo? No, no estoy enojado contigo. Estoy mal por la situación. Así que... Toma. ¿Qué son estos billetes? ¿Son patacones? Es la mitad de lo que pagaste en la comida. Después yo veo cómo consigo la otra mitad y te pago. No sé, le pido prestado a Luis o a alguno de los... No, 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 no. Toma. Toma. Yo te invité, ¿sí? Hoy te invité yo o mañana me podés invitar también. No te preocupes, guárdalo. Mi amor, lo que pasa es que... No me gusta que la chica con la que yo estoy pague. ¿Por qué sos tan...? ¿Tan qué? ¿Tan orgulloso? Bueno, sí. Sí, tan orgulloso. No soy orgullo. Es que me buscaron así. Y no voy a cambiar. Y mientras estés conmigo no voy a permitir que pagues nada mío. ¿Me entiendes? Así que por favor acepte este dinero. Ok. Ok. Como quieras. Gracias. Sonia, Sonia, escúchame, calmate. No, 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 no. No me puedo calmar hasta que no sepa dónde está Marisa. Sonia, Marisa se acaba de ir recién. ¿Cómo que se acaba de ir? ¿A dónde? Ah, eso no sé, qué sé yo. Pero se fue con el de arte. ¿Qué? ¿A dónde se fue con Octavio? ¿A dónde? No sé, pará, ¿qué pasa? No, no. Ay, nada, nada, discúlpame. Ay, esto es peor de lo que pensaba. ¿Pero por qué decís eso? No sé, no sé, Glorita, tengo un mal presentimiento. ¿Dónde estás, Marisa? Llegamos. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Baja y averigualo por tu cuenta. No, no, no quiero bajar acá. No, no me dejes acá. No voy a bajar. Mira, Octavio, si esa hija tuya tiene tu cara, le voy a aconsejar un buen cirujano plástico para cuando se llama yo. Pero, ¿cómo me haces eso? ¿Dónde puso la billetera? Pero, pará, ya, la billetera. Perdí la billetera. Perdóname. Bueno, dale, ¿cómo ven el del pelo? Sí, divino. Sí, divino. Moviendo las cadenas. Cadenas. También. Pablo. Guido. Le dije a Pablo que fuera discreto y hay un barullo barbola, hay un bochinche. ¿Qué es lo que está pasando? No, no va a pasar más esto. Yo me voy a ocupar eso. Bueno, lamento haberlos interrumpido. Me habían ayudado. ¡No! Así que era con esto que hicieran ruido. Dios. ¿Qué se saca, papá? No jodas, ¿qué crees? ¿Cómo no me jodas? Alguien dijo que jode esos bo... ¡Pablo! ¿Vos te crees que yo te regalé un departamento para que vos te burles de mí? ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué estás diciendo? ¿Vos sos infeliz? ¿Sos tarado, además? Infeliz voy a hacer si dejo la música, así que calmate. Te guste o no, voy a seguir ensayando en el departamento. Vas a seguir ensayando en el departamento. Muy bien, Pablo. Entonces te retiro la mensualidad. No vas a ver un peso más. ¿Te acuerdas, Isabel, que me dijiste que ya estabas preparada para hacer el amor conmigo? Sí. ¿Y todavía piensas lo mismo? Sí. Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a encontrarte otra vez Vas a salvarte, ¿ya ves? ¡Hey, hey! ¡Hasta la próxima vez!